A Jimmy Sallama Bonico no tenías que tocar nada, que vale que a mucha gente no le gustó el final, pero ya sabes cómo es internet. La gente en internet todavía no sabe que no se tiene que tener opinión de todo, muchísimo menos no sabe todavía que no hace falta compartirla con todo el mundo. Bueno, yo estaba disfrutando de mi retiro, esperando la abertura de tu spa, pensando que ya había terminado de comentar el manga de Sengeki no Kyojin, pero has decidido añadir 8 paginitas más, y cómo la has liado en esas 8 paginitas. La intención era arreglar las cosas, creo que no lo has acabado de conseguir precisamente. Bueno, muy buenos días colegas del manga comentado, Segino, y vamos a comentar las 8 páginas, el nuevo final de Sengeki no Kyojin. Dado que después del final de la serie surgió esta noticia en la cual el titular es Hajime Isayama se disculpa por decepcionar a los fans. Pie de la noticia dice, durante una entrevista con Kodansha, el artista de manga confesó haber seguido las reacciones de los fans hasta su capítulo final mucho, muchísimo. Y terminando reacciones todo el rato, primer error. Y no lo ocultó, la retroalimentación negativa le dio algo de arrepentimiento. Siente que la forma en que dibujó este capítulo puede haber sido malinterpretada, por ejemplo, Armin no aprueba la masacre. Bueno, bien por él, bien por él, la verdad. Él piensa que la forma en que lo dibujó es un poco inmadura barra apresurada. Según sus palabras entiende completamente la decepción de la audiencia porque él mismo considera no haber estado a la altura del evento al concluir Sengeki no Kyojin. Se dio cuenta de que el clímax era un paso realmente difícil de dibujar, lamenta no haber podido expresarlo de forma adecuada en el manga. Y sí, aunque en ese momento pensó que podía satisfacer a todos con el capítulo final, Hajime Isayama admite hoy, lamento haber decepcionado a algunos. De esa manera creo que también comentó que la revista le daba el límite más o menos que tenía siempre de 50 o 51 páginas, 48 o algo por el estilo. Y sentía que le faltaba tiempo, le faltaban páginas para desarrollar el final que realmente él quería. Entonces, y por lo que estamos aquí hoy, es que ha añadido, ha dibujado 8 nuevas páginas que se publicarán en los tomos recopilatorios en Japón y que bueno, luego obviamente llegarán a España. Una elección asombrosa pero que le permitirá dibujar lo que no pudo en ese momento. Vamos a... vamos a echar un vistazo a esas 8 páginas y vamos a saber aquello que no pudo contar, aquello que se le quedó en el tintero. Que dices, bueno, habrá puesto un detallito aquí, un detallito aquí más. Sí, sí, espérate amigo, espérate. De hecho, os dejo a continuación mi reacción en mi canal de Twitch, que por favor seguidme, en el cual empecé a ver las páginas sin mostrar a la pantalla. Simplemente mi reacción pura y dura a la primera vez que leía estas 8 páginas. Leo, eh. Esta es mi cara, esta es mi reacción. Vale, esto está igual. A esto no estaba igual. Bueno, no. Bueno, no acabo de entender. ¿Quién es este señor? Con lo bonito, tío. Sin spoilers. Con lo bonito que era la escena. ¿Sabes lo que os digo? Con lo bonito que era... ¿Qué? Esto es fake. Esto es fake. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se llama, eres tontísimo. Y después de esa reacción inicial, han pasado unos días, he tenido tiempo para interiorizarlo y voy a leer las páginas por tercera vez. Las he leído ya una segunda con vosotros y vamos a comentarlas un poco una a una, ¿vale? Con toda la tranquilidad del mundo. Vamos allá, esas ocho páginas se reenganchan con Armin diciendo, oye, yo soy Justin Bieber, un aldeano de la Isla Paradis, el hombre que asesinó a Eren Jagger, el titán de ataque, y justo después se empiezan a añadir las viñetas que no vimos en el anterior final. Vemos como Ymir, la diosa y fundadora de los titanes, por decirlo de alguna manera, se planta frente a mi casa y esta le dice, así que eras tú quien has estado mirando en mi cabeza todo este tiempo. Creo que tu vida fue como una larga pesadilla, no puedes volver a tu vida robada, pero esta es la vida creada por ti y ahí estoy yo. Esto tampoco es que aporte gran cosa porque ya se entrevía a los anteriores capítulos, en las anteriores menciones acerca de Ymir mencionando a mi casa y que ha vivido un poco su vida a través de sus ojos o algo por el estilo, el amor que sentía también al rey Fritz, pese a todo lo que pasó y a todo lo que le hizo que era increíblemente desagradable. Ha vivido un poco la misma historia a través de los ojos de mi casa con Eren, que también ha hecho cosas excesivamente desagradables, pero que mi casa siempre ha estado ahí un poco para salvarle el culito y para darle ese besito que ya todos conocemos y bueno, estas páginas pues no me parecen mal. Es un poco sacar a la lucir, un poco de sacar punta, un poco de redondear más, un poco qué pasa con este personaje y darle esta viñeta tan bonita abrazando a sus seres queridos. Así que nada, le da las buenas noches y aquí es cuando empieza el festival. Mi casa se va, desaparece obviamente de la escena y ya sabemos que al final del capítulo 139 tenemos esa escena maravillosa en la cual ella pues está en la colina, vemos ese panel espectacular en el cual ya no hay muros, vemos toda la pradera, cómo se extiende hasta donde alcanza la vista, pero sin embargo Jaime Sayama ha dicho, vamos a añadir una cosita más. Vamos a añadir por ejemplo a la propia mi casa con el que parece Jean, no sé, esto es simplemente una suposición, pero bueno, pelo larguito, el sombrerito este. Puede ser Jean como puede ser mi primo, esto ya simplemente son teorías, no hay nada claro aquí, pero lo vemos con un bebé. Y esta evidentemente es mi casa, creo que no hay ninguna duda porque están visitando obviamente la tumba de Eren que está al lado del árbol que ya todos conocemos y que tanto ha marcado la serie. ¿Qué hay al lado ahora de ese árbol, ese prado maravilloso que se extiende hasta donde alcanza la vista? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Quizá antes sí, quizá en esta escena sí, pero lo que nos muestra Jaime Sayama a continuación es que pues el tiempo ha pasado bastante fuerte, de hecho aquí vemos una silla de ruedas y vemos como el mismo personaje en mi casa que lleva la misma vestimenta y el señor que la acompaña, sea Jean o sea quien sea, que lleva otra vez la misma ropa, también te digo, han pasado 30 o 40 años, os podréis haber comprado algo en el primar, pero bueno, vemos como las mismas personas, obviamente mucho más mayores porque va con bastón y ha llegado en silla de ruedas, siguen visitando la tumba y la civilización ha avanzado hasta el punto de tener casas y llegar hasta el punto en el que está Marley. Puedo comprender que esto sucediera y obviamente al haber pasado tantos años, pero visualmente creo que chocaba mucho más el tema de ver la pradera, ver cómo se extendía a un nivel espectacular después de haber estado antes tapada siempre por los muros. Pero es que esto como sabéis no acaba aquí y es simplemente la punta del iceberg porque el siguiente panel pues bueno es poner unas flores en la tumba de Eren, vemos como mi casa muere con la bufanda, muy bonito la verdad, pero el siguiente plano, ¿qué coño es esta mierda? Obviamente pues damos por hecho que ha avanzado un poco más la civilización, que ha llegado al punto más o menos al que estamos ahora, incluso unos años adelante donde han venido los aliens, es que no sé si son aliens o si es simplemente cazas que están tirando bombas porque la humanidad ya sabéis cómo es, pero ¿qué es este plano? O sea, quiero decir, parece un fanfic, o sea, estas naves, sean aviones o sean naves espaciales, acabo de entender hacia dónde va la cosa. Bueno, sí que acabo de comprender hacia dónde va la cosa, pues que el árbol perdura, ¿no? Y que llegamos al pic de la civilización para luego destruirla otra vez, volver a empezar desde cero, por decirlo de alguna manera, que todo vuelva a su lugar, la naturaleza tome otra vez su camino, ya no sea simplemente el árbol, sino que todo alrededor pues se ha convertido en un bosque y aquí aparece este señor, evidentemente se parece como un huevo y medio a Eren, que no es simplemente el hijo de mi casa, sino que supongo que será incluso el nieto, el bisnieto o el tatara, yo qué sé lo que será. El caso es que aparece este niño que se parece excesivamente a Eren y que se planta frente a este árbol, dando final a la serie. Este árbol, que por si alguno de vosotros no se ha dado cuenta todavía, cosa que lo dudo bastante fuerte, es el mismo árbol que podemos ver en el capítulo 122 del manga de Shingeki no Kyojin, en el cual podemos ver cómo alimir huir de todo el tema de los cerdos y demás cuando estaban cazándola y tal, se encuentra con este árbol, el árbol que representa el árbol de la vida o algo por el estilo, y ella al meterse en ese hueco es cuando entra en este viaje abstracto, por decirlo de alguna manera, y consigue el poder del titán con el bichajo este, con el gusano este, que ya hemos conocido, ya hemos visto bastante, de hecho demasiado, y aquí es donde vemos por primera vez cómo se originan los titanes. Entonces damos por hecho que esto es una especie, no una especie, es una referencia increíblemente directa a ese anterior panel y a cómo la historia se repite, por decirlo de alguna manera. No me gusta este final, tampoco es que el anterior me pareciera perfecto, sé que a muchos de vosotros el anterior no os gustó, pero a mí me pareció un final que te llegaba un poco al alma, dejaba algunas cositas al aire, algunas cosas que no me gustaron lo más mínimo, pero te dejaba con la misma idea que este capítulo intenta redondear de que la historia se repite, pero lo hace de una forma un poco más mundana, acerca de los tataranietos, por decirlo de alguna manera, cuando al final de Shingeki no Kyojin, el original, lo que perduraba era la idea, la ideología. Estudiéramos de acuerdo con ella o no, porque yo con la ideología de Eren no estaba de acuerdo ni lo más mínimo. Pero perduraban sus palabras, ¿no? De si pierdes, mueres, si ganas, sobrevives, y para ganar hay que luchar, tataca, tataca, ya sabemos cómo funciona la cosa. Perduraba ese mensaje y además se hacía de una forma un tanto más simple, un tanto más visual. Sí, con el tema de Eren pájaro, poniéndole el palco en la bufanda, que sí que es un poco una vuelta de tuerca y demás, pero con esas alas de libertad, ¿no? Con ese pájaro sobrevolando la escena, esas alas de libertad, que a mí tanto, tanto me gustaron en contraposición a esta, que creo que este tema de la ciencia ficción o el tema futurista o como lo quieras llamar, queda muy bizarro. O sea, esta página me parece simplemente un fanfic muy tocho. Luego es que nos ha convertido a Eren en ver en Next Generations y además es como que deja la puerta abierta a como que pueda haber una especie de segunda parte, ¿no? Continuando el legado o algo por el estilo. Obviamente no lo va a ver, al menos eso quiero pensar y la verdad es que no me gustaría lo más mínimo. Como creo que la historia está cerrada y punto final y aquí no ha pasado nada. Pero es un poco lo que deja de entrever, ¿no? Que la humanidad vuelva a cometer los mismos errores y que la historia se repite. No es un mal mensaje, pero después de toda la guerra y destrucción que ya hemos vivido en la serie y creo que tampoco venía mal un poco a los personajes un descanso. Ya no solo a los personajes, porque obviamente esto ha pasado desde hace 3 millones de años, pero también hacia los lectores, un poco hacia la historia, un poco de, oye, vamos a calmarnos, hemos conseguido esa libertad, ¿no? Esas alas de libertad que todos estábamos ansiando y por la que tanto hemos peleado y de tanta gente hemos dejado atrás. Eso es el final de Shingeki no Kyojin, un final que voy a obviar en mi mente que estas 8 páginas no han pasado nunca. Me voy a quedar con el final original que, repito, a mí personalmente me gustó. Hubieron cosas que hubiera quitado o uno hubiera hecho de la misma manera, pero en lo general me gustó. Y ya estaría, espero que esta sea la última vez que hable del manga de Shingeki no Kyojin en este canal, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Me dejáis vosotros en los comentarios qué opináis acerca de estas 8 páginas añadidas, qué opináis acerca del final, si os gustaba el anterior y si os gusta este, o si os gustaba el anterior y pensáis que estas páginas solo han hecho que liar un poco la pérdida. Nada más, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí a toda la pantalla, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este maravilloso viaje. El último vídeo fue increíble, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por todos los likes, por todas las visitas, por todos los comentarios de amor a esa serie tan longeva del canal, la más longeva sin duda, y no creo que haya una más longeva que esa. Y nada, simplemente eso, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!